Y atención porque en las últimas horas fueron capturados en Valledupar dos integrantes del Clan del Golfo conocido como alias Ángel y alias Luis Carlos o El Paisa, sindicado de varios delitos, entre esos secuestro extorsivo, homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. La seccional de investigación criminal e Interpol del Departamento de Policía Guajira adelantó una operación coordinada con el Gaula Militar, Inteligencia del Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación para la contención del homicidio, obteniendo como resultado la captura de dos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo en la ciudad de Valledupar. Bueno, en principio la Fiscalía recolectó unos elementos fundados que le permitieron a un delegado de esta seccional impartir la respectiva orden de registro y de allanamiento, encontrando todos los elementos de intendencia que a buen recaudo, desde el punto de vista judicial, se utilizaron. Lo que viene ahora es llevar a estas personas ante el respectivo juez de control de garantías con el propósito de someter a legalización de captura el procedimiento, formulación de imputación y, consecuentemente, la imposición de una medida de aseguramiento. De esta manera se llevó a cabo la diligencia de allanamiento y registró una vivienda ubicada en la calle 34B1 con carrera 19, donde fueron capturados en flagrancia John Alberto Torres Cordoba, alias Argel, y Giovanni de Jesús Senado Morales, alias Luis Carlo, o El Paisa, a quienes les incautaron cuatro armas de fuego, dos de ellas tipo pistolas, con dos proveedores y diez cartuchos para la misma, dos revólveres, 206 cartuchos calibre 38, 47 camuflados de uso privativo de las fuerzas militares, 21 buzos tácticos y 100 toallas color verde. Estamos hablando de alias Ángel, de 43 años de edad, señalado de efectuar homicidios de manera selectiva en la ciudad y en la región, y estamos hablando de alias El Paisa, de 46 años de edad, quien también presuntamente estaría realizando extorsiones a los comerciantes de la región. En el momento de esta operación, que arroja estas capturas, fueron incautadas cuatro armas de fuego, 270 cartuchos de diferente tipo de munición, dos proveedores, se incautaron 47 camuflados tipo selva, dos equipos de comunicación, 20 pantalones pixelados, 21 buzos tácticos y una motocicleta. Según labores de inteligencia, estas personas hacen parte del grupo armado organizado Clan del Golfo, quienes estarían materializando varios homicidios y amenazas en el departamento de La Guajira y el Cesar, con el fin de tomar el control de las actividades ilícitas. Además, serían desmovilizados de las extintas autodefensas. A alias Ángel, que presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, secuestro extorsivo y terrorismo. Esta persona sería el cabecilla de la subestructura urbana del Clan del Golfo, que está delinquiendo en la ciudad de Valledupar. bajo las órdenes de una persona que hemos identificado a través de las actividades de inteligencia como Davinson y de igual manera con un alias Willy. Esta persona, Ángel, es un hombre de confianza de Davinson y de Willy, quien le fue asignada la tarea para dirigir su actividad criminal, tanto en el Cesar como en La Guajira. Básicamente, con alias Luis Carlos o El Paisa, decimos que esta persona es la encargada en zona rural de Río Hacha, específicamente en Puente Bomba, de ser determinador de muertes selectivas, como se ha podido evidenciar a final del año 2020 y lo que va del año 2021. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques